aquí andamos mi banda aquí andamos mi gente miren en la toronjita nos tocó venir mi gente hoy bendito dios tempranito sabadito miren aquí anduvimos un ratito nada más por venir casi a llenar estas cajitas miren aquí anda el camarada que anda el viejón ya en la última caja tapando la miren la viejo tapando la última la última llevámonos miren al viejo está pura calidad pura primera pura exportación miren bandas aquí anda el señor hondon gabi miren aquí andan tapando la cajita el hombre ya donde andan por ahí la banda miren nomás que chula de arbolitos cargados de toronja mi gente miren aquí andan los viejones tirando a viejo mira lo anda bien entrado el chaval o que bárbaro no pues pura calidad miren que hay bonitos arbolitos miren de volada se armó la de volada parientones ahí estamos mi gente de ir en al viejón aquí hubo ahí está mi gente ahí vamos para allá ahí esta banda miren saludos para todos los que nos miran ahí estamos